Dile a ese que está allá, que lo echo de menos, aunque se fue sin decir. ¿Estás cansada? Ay, sí. ¿Cuándo vamos a terminar de llegar? Que en estos autobuses cualquiera se cansa. Yo estoy de acuerdo que aquí tienen que existir trenes. Mira, si aquí en Venezuela existieran trenes, cuando uno viniera de Maracaibo para Caracas, no habría tantos problemas. Sí, usted tiene razón. Que sí tengo razón. Lo que te digo de los trenes es verdad. Estuviéramos en Caracas un momentico. Caracas. Cuando pienso que voy a ir para Caracas, me entra así como un sustito. Y no, es como una alegría también. Ay, yo no sé. Como un sustito y como una alegría. A ver si te decidís en qué quedamos por fin. ¿Es un sustito o una alegría? Mira, yo te voy a decir una cosa, mi amor. No me vas a llamar entrometida. Pero tenés cuidado con Caracas, mi amor. No es que a mí me haya ido mal, porque la verdad es que en los ocho años que tengo viviendo allá, no me ha faltado ni techo ni comida, gracias a Dios ya la viven de Chiquinquirá. Gracias a Dios. Pero a una mujer como vos, mi amor, le puede resultar Caracas muy peligroso. Así que cuidadito, ¿eh? Supongo que sí. ¿Tenés familia allá en Caracas? Sí. Ángel. Ángel es mi esposo. Ah, pero vos soy casada. Sí. Tenemos dos años de casada. Y yo quería sorprenderlos con mi visita. Ah, pero él no sabe que va a venir. Sí, yo le puse un telegrama para que me fuera a recoger. Seguro que cuando llegue me va a estar esperando. Seguro que sí. Inconsciente. Pero ¿cómo me echa esta broma a la lía? ¿Qué viene a hacer aquí? Mi esposo Ángel se fue para Caracas hace como dos años. ¿Dos años? Pero eso es mucho tiempo, mi amor. Bueno, verdad que sí, pero dos años luchando. Bueno, me lo imagino. Eso fue para Caracas porque él quería ver si conseguía unos realitos para ver si mejoraban. Y bueno, me prometió que me iba a mandar a buscar. Bueno, chica, ¿y qué pasó? Bueno, que todavía no me han mandado a llamar. Yo pienso que es que las cosas no han ido muy buenas que digamos. Quisiera estar cerca de él, abrazándome. Estar metida en sus brazos, así. Me parece que estoy muy enamorada. Pero es que para mí él es, él es el único hombre. Es mi marido, es. Es el único hombre que quiero tener toda la vida. El primero y el último. Pues sí. Viene, vale. Analia, llegué esta noche. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Me lo dice en un telegrama. Esa loca. ¿Pero cómo se le ocurre? ¿A qué viene? ¿A amargarme la vida? ¿A echarlo todo a perder? Mira, Ángel. Tú estás muy enredado con esa muchacha, ¿verdad? Es decir, ¿tú la quieres? Bueno. Me entusiasmé mucho a llamar a Caibo. Mejor dicho en la Guajira. Tanto que... Me volví loco y me casé con ella. ¿Así que te casaste con ella? Sí. ¿Cómo lo oyes? Analia es Guajira. Un muchacha muy bella. Bueno, eso. Me casé con ella. Mira, Ángel. Lo que yo no entiendo es como si tú estás casado con ella. Mira, Mauro. Me casé con ella. Pero fue un matrimonio por la ley Guajira. Eso no tiene validez alguna. Para ti no, mi hermano. Pero para ella sí. Y para toda su gente. La tengo que quitar de encima. ¿Y cómo vas a hacer? No dice que llegue esta noche. Ay, mi hermano. Tremendo problema te has metido tú hoy. No, yo no. Se metió ella. Si yo no la maté a que viniera. ¿Y si se entera Jennifer? ¿Estás loco? Jennifer no se puede enterar de esto. Mauro, cuidado. Cuidado con decir una sola palabra. No, no, no. Mira, no. Te prometo que por mí nada se sabrá. ¿Ok? Ella no va a estropear mi matrimonio con Jennifer. Eso te lo aseguro. Jennifer, Jennifer. Hola. Ven acá, pronto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, mira quién está ahí. No, no, no. No, no, no. Jennifer, Jennifer. Hola. Ven acá, pronto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, mira quién está ahí. Hola. Hola. ¿Y eso? ¿Y eso de qué? Tu ausencia. Tenías muchísimo tiempo que no venías por aquí, por el club. Sí. Bueno, que ahora estoy muy ocupada y la verdad es que no ya no es el mismo de antes, chico. Bueno, ¿y entonces a qué viniste? Vine a hablar contigo. Y estaba segura que te iba a encontrar aquí. En tu adorada piscina. Muy bien. Ya me encontraste. Vine a darte una noticia. A ver, dime, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Después te digo. No, no, no. Me lo dices ya. No, no, no. Todavía no, todavía no. ¿Por qué? Después te digo. Ahora quiero que nademos juntos. Como antes. ¿Te acuerdas? Adelante. ¡Ay! ¡Chico! ¡Vistete! ¡No, güey! ¡Ahora me vas a cantar! ¡Trasposo! ¡Un trasposo, chico! No, lo que pasa es que tú has perdido la forma. No, sí, hombre. ¡Gafo! ¡Es un gafo! ¡Es un gafo! ¡Pero Adria! ¡Alcánzame si puedes! ¡Me vas a agarrar! ¡Me vas a agarrar! ¡No estoy en forma! ¡No estoy en forma! ¡Ja, ja, ja! Oye, Juanita. Dígame, señor. Dos guayayitos, por favor. ¿Cómo no? Ay, esto es lo único que me faltaba. Analia aquí, en Caracas. Mira, chico, a esa muchacha tú no la puedes dejar en la calle. Ella está confiada en que tú la estás esperando, en que la quieres. Pero si yo se lo dije. Se lo dije bien claro, Mauro, que me esperara, que yo le avisaría cuando podía venir. Mirá, si tú le dijiste eso, fue porque tenías el propósito de no mandar por ella. No, no, no. No. Eso no es así. Yo tenía la idea de traerla. Bueno. Todo cambió. Sí, sí, claro. Todo ha cambiado. Pero esa es tu mujer. Sea como sea, esa es tu mujer. No. No legalmente. Además, tengo dos años sin verla, chico. Los años pasan muchas cosas. Pero ¿y ustedes no tienen hijos? No. Afortunadamente, no. En este momento lo importante para mí es Jennifer. Por el dinero, ¿no? Sí. En parte por el dinero. Si es una oportunidad que no se presenta todos los días. Jennifer representa para mí una posición social que siempre deseo. Además de la seguridad, ponerme a valer en los negocios. Asegurar mi porvenir. Y lo más importante. Jennifer me gusta. Me apasiona. Tengo muchos motivos para no quererla perder, Mauro. Mucho. ¿Su cafecito? Gracias. Gracias. A la orden. Así que tú dices que te casaste por la ley Guajira. Sí. ¿Y no te has puesto a pensar que si tú le echas una broma a esa muchacha, se van a vengar de ti, sea como sea? ¿Quién se va a vengar de mí? Su familia. Esa gente no perdona. No. Analia. Analia, espera. No huyas. No, Ángel. Por favor, déjame. No, no, no. Pero... No, no. Analia, pero no huyas. Yo lo que quieras hacer. No. A mí me da miedo eso. No, mi amor. Es que me da mucho miedo. No, Ángel. Por qué? No. Ángel, déjame. Ay, no me gusta. No me gusta eso. Ángel, mi amor. Bueno, ¿cuál es la noticia importantísima que me vas a dar? Porque me has tenido con ese jueguito toda la tarde, Jennifer. Mira, son las ocho y me tengo que ir. Caramba. ¿Qué descortes te has vuelto últimamente? Tú siempre la misma. ¿La misma cómo? Imprevisible. Desconcertante. Mujer. Anda, por favor. Dilo. ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Me voy a casar. Y enhorabuena. Por ti. Me caso con Ángel Suárez. Ah, sí, qué bueno. Mira, ¿y quién es Ángel Suárez? Él trabaja en el departamento de crédito de la tienda ahí. Yo lo sé. Tu papá nos presentó una vez. ¿Lo conoces? Te divierte el asunto, ¿verdad? No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Tú a mí me estás hablando muy en serio, Jennifer. Lo único que yo espero es que me invites. Te das poca importancia. Eso no es nada para ti. Sí, Nico. Pero ¿cómo quieres que lo tome, Jennifer? Tú a mí me dices que te casas y a mí eso me parece muy bien. Jennifer Quintana quiere formar un hogar, tener hijos, ser dueña de casa. ¡Magnífico, de verdad! Me parece magnífico, en serio. Pensé que por lo menos... Afectaría tu vanidad. ¿No ya se te olvidó que fuimos novios hasta hace poco? No fuimos. Ya no... Pasó. Mira, tú y yo fuimos muy claros con lo que sucedió. No reproches, no lamentos, nada de rencor. Están amigos así como siempre. Además, Jennifer, nuestra relación no tuvo formalidad. Yo te quería. Tú sabes que te quería. Te consta. Tení pruebas de eso. Terminamos porque... ¿Por qué vamos a hablar de eso ahora? Para mí, lo importante es que tú te estás... Te vas a casar. Y yo quiero, Jennifer, de corazón, yo quiero que tú seas una mujer muy feliz. ¿Me quieres todavía? Yo lo sé. Sí. Como mi mejor amiga. ¿Estás segura esta vez, Jennifer? Tú no le vas a echar en cara a ese hombre después que no está a tu mismo nivel social. A ti como que se te olvida que soy una mujer inteligente. Sí, pero muy caprichosa. No es un capricho. Él me gusta. Es talentoso. Al casarse conmigo va a subir al nivel que debe subir. Qué cosa tan curiosa, Jennifer. Fíjate que no te he oído decir que tú lo quieres. Como te quiero a ti. Pero me apasiona. Y tú sabes mejor que ningún otro lo que yo quiero siempre es de un hombre. Y eso... Ángel me lo da. Hasta mañana. Hasta mañana, Leandro. Chao, bella. Hola. Hola. Hola, perdón. Ángel. Mañana vengo a las nueve y ya sabes. Bueno, que no se haga costumbre, ¿no? Chao. Chao. Mañana. Chao. Entonces, ¿nos vamos? No, no. Estoy esperando a Jennifer. Mira, chico, ¿y a la hora la vas a dejar allá plantada la otra muchacha esperándote en el terminal? Bueno, ¿y qué hago? Ya me comprometí con Jennifer. Mi hermano, su rollo es de película, ¿sabes? Ya. No. 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 Analia se iba a casa conmigo cuando tú apareciste si no la haces feliz si la traicionas si Analia llora por ti te buscaré y la vencaré Chuaima no habla por hablar Ay viejo, te vas a disculpar pero me explico en la piscina y cuando viene a darme cuenta me lo llorará tardísimo ¿qué te pasa? ¿estás raro? ¿yo? ¿y tú? ¿estás como oído? ¿no has dicho nada? ¿te sientes mal? no, no te pasa nada si, si te pasa algo bueno, sí, estoy distraído pensando en cosas del trabajo ay, por favor va a estar pensando en cosas del trabajo ahora bésame para que se te olvide todo bueno, también se va a olvidar todo ay, ¿qué hay? ¿la maleta tuya? sí, pero es que voy a ir para allá ay, el señor es el que le ayuda ay, menos mal que llegamos, mi amor ay, sí, ¿comiendo todo? sí, el señor nos ha ayudado con la maleta ¿cuánta gente hay aquí? más que en Maracaibo, ¿verdad? muchísimo más ¿no habéis visto a tu marido por ahí? vamos a ver si está, vení por favor, me trae la maleta ok gracias mirá mirá ¿qué tal? ¿tu marido no lo habéis visto? no, no lo he visto no, no ha venido mirá, si vos queráis te venís conmigo con la pensión vos no te podés quedar sola aquí no, Silvana, muchas gracias pero es que si él llega y no me encuentra se va a volver como loco y mejor yo le espero él va a venir a buscarme yo sé que... bueno, mi amor, como vos queráis acordate que tenés la dirección mía de mi pensión para cuando vos queráis me vais a visitar, ¿oíste? está bien es un placer conocerle igualmente, mi amor cuídate mucho acuérdate todo lo que te digan está bien y ojalá que aparezca tu marido chao ¡Dios mío, que venga! que venga es un placer me vuelves loca, hombre Tu sabes que me voy a ver, no que te dañe un minuto mucho. No te dañe un minuto mucho. Debemos hacer esos reajustes con precisión, Ángel. En lo que respecta a mi departamento, las solicitudes de crédito no acusan el menor descenso. Yo pienso que la gente quiere seguir comprando en Jennifer's. Pero las medidas económicas son una realidad. Y las mismas determinan serios análisis y una conducta empresarial distinta. Ahora, afortunadamente ni en mi empresa ni en mi casa he tenido como normal despilfarro. Quiero que me acompañes en la reunión de ejecutivos del lunes. ¿Yo, señor Quintana? ¿Sí? ¿Tú mismo? ¿Qué pasa? ¿No tienes confianza en tu capacidad? Yo sé. Yo sé que eres un hombre con visión de negocios. Yo he dicho siempre que los hombres de empresa nacen. Y tú eres uno de esos. Por eso quiero darte una oportunidad. En esa reunión vamos a... Ay, papi, por favor. No vas a hablar de negocios todo el día, en la mesa y demás. Yo no entiendo nada de eso. Pues deberías preocuparte en entender. Porque tú y Nieves se quedarán con todo algún día. ¿Yo? Ay, por favor, papi. ¿Te fijas? Por eso me gusta tu relación con Ángel. Porque en definitiva será él quien lleve todo adelante cuando yo falte. Usted no va a faltar nunca, guapísimo. Usted es pura vitalidad. Yo opino como Sebastián. Ángel es el hombre que tú necesitas, mija. Bueno, en eso sí estoy completamente de acuerdo. Bueno, la verdad es que yo no sé cómo agradecer todo esto. Tanta confianza. Bueno, no sé qué decir, pues. Pues no digas nada. Porque tienes que agradecer la verdad. Pero eso sí, como defraudes a papá, te borra del mapa. Mija, pero qué cosas estás diciendo. Bueno, esa es mi preocupación, precisamente. No defraudar, merecer, corresponder. Hacer lo que se espera de mí. Ahora, de lo que sí pueden estar seguros, es de que quiero a Jennifer. Mi propósito es hacerla feliz. Buen discurso. Bueno, esto es algo así como una formalísima petición de mano. Y no te ha costado ningún esfuerzo, ¿verdad, cuñadito? No sé cómo hiciste, pero nos tienes conquistados a todos. El café lo vamos a tomar en el salón, Dominga. Sí, señora, permiso. Gracias. Gracias. En estos días tengo que hablar contigo un asunto importante. Algo que pondrá en prueba tu capacidad y tu buenos propósitos de que hablas. Además, servirá para saber si en verdad te mereces el cariño y la confianza de mi hija. Y sobre todo, el amor de mi hija. Pa' esto queda uno, mi hija. Dame plata. Tengo hambre. Y estoy enferma. Tú te ves llena de vidas, ¿ah? Pero yo también fui así. Y hasta más bonita que tú. Que me conseguí un fulano. Que me traicionó. Que me dijo que se venía pa' Caracas. Pa' abrirse paso. Y que después me mandaría a buscar. Puro cuento. ¿Sabe lo que conseguí? Una barrilla. Pero no me importa. ¿Sabe por qué? Y no te voy a seguir haciendo mal cuento. Porque se me hace muy largo, mi hija. Pero empecé a rodar. Y a cargarme de hijo. Y el muy condenado. No supo más de mí. Y aquí me ve. Hambrienta. Y enferma. Mi hija. Y los hombres son tú, uno mentiroso. Huye de ellos como del diablo. Sí. Porque los hombres son tú, uno vagabundo. Sabido. Y el mejor de ellos. Debía estar muerto. Y colgado en el palo más alto. Sí. Bien colgado. Sin vergüenza. Todo, todo, uno sin vergüenza. Ninguno se merece nada. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Todo. Todo, todo. Permítame. Pues sí. Así están las cosas. El mundo de los negocios a veces es más complicado de lo que parece. ¿No les importa si me retiro? ¿Por qué? ¿Estás cansada? Pues sí. La verdad es que no puedo más. Bueno, yo me retiro ya, ¿sí? No, 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 Ángel. No es necesario, por Dios, no. No hace falta que te vayas. Yo me contigo, mamita. Sí. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Bueno, papá, yo también me voy. Tengo que estudiar, bendición. Yo me lo bendigo. Chaito. Adiós, Nieves. Mañana. Qué problema. ¿No es así? ¿La enfermedad de la señora Cecilia? Son muchos años de lucha, de esperanzas, pero nada. Todavía nada. ¿Y qué dicen los médicos? No dan ninguna esperanza. Y eso que la he llevado a todas partes. Y estoy casi convencido de que no hay nada que hacer. ¿Y cuántos años llevan de casados? Veinticuatro años. Figúrate tú. Yo la quiero, Ángel. Yo estoy enamorado de mi mujer como el primer día. Te lo juro. La idea de que se muera me espanta. Sencillamente no podría aceptarla. Veinticuatro años de casado. Veinticuatro años de feliz matrimonio. Espero que tú también seas igualmente feliz con Jenny. Usted sabe que... que yo la quiero. Sí, por supuesto. Y ella te quiere a ti. Me lo ha dicho en montones de veces, Ángel. A mí también. Me imagino. Estoy de acuerdo con esa relación de ustedes. Porque tú eres un muchacho serio, responsable, que estudias, que tienes iniciativa. Llegaste prácticamente a mi negocio como un office boy. Y hoy eres asistente del departamento de créditos. Sí, Ángel. Yo sé que irás adelante. Y eso es lo que quiero para mi hija. Un hombre como yo, luchador. Que se abrió paso poco a poco a fuerza de trabajo. Un hombre que no miente y en el cual se puede confiar. Tú eres un hombre de verdad, Ángel. Un hombre valioso y honesto. Amado, Sebastián. Le agradezco sus palabras y... sobre todo su confianza. Llámame si acostó. La enfermera está con ella. Bueno, iré con ella antes de que se duerma. Ah, papi. Ángel y yo vamos a dar una vueltica, ¿viste? De acuerdo, hija. Pero no regreses muy tarde, ¿eh? No. Bendición. Que me lo bendiga. Buenas noches, José. Buenas noches. Y ahí, ¿a dónde vamos nosotros? Tú sabes muy bien dónde quiero ir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le la puedo ayudar en algo? No, no. No, no me pasa nada. Es que mi marido me viene a buscar y, bueno, todavía no ha llegado. Gracias. Ángel. Mi Ángel, tengo mucho miedo. Ángel, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ángel, 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 ¿dónde estás? ¿Estabas incómodo en la cena? Un poco La verdad es que Es la primera vez que tu papá me invita así Con tanta formalidad Parece como Si mi papá estuviera comprando a mi marido ¿Verdad? Yo no estoy en venta, Jenny Yo te quiero a ti No tu dinero Uy, 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 uy ¿Cómo se puso? Hoy, chicos, es una broma Yo tampoco voy a aceptar que me compren un marido ¿Acaso No tengo todas las armas en mi mano? Yo puedo, Jenny Soy libre para elegir Y te elegí a ti Por guapo Por hombre Bueno Por todo eso Así se conquista un hombre La verdad es que no hay duda que Como dices, tienes todas las armas en la mano Pero si me quieres ¿Sí? Fíjate que sí Soy única Me siento única Alguien ¿Papá? ¿Papá? ¿Me he hecho aquí? Y que tiene que hablar conmigo algo importante. Cállate. Este no es un momento para hablar. Sino para sentir. Siénteme. Ya casi es medianoche y su esposa no viene por usted. Si quiere la puedo llevar donde usted, tía. ¿Tiene la dirección de su esposa? No. ¿No tiene algún familiar siquiera? Mire, lo que pasa es que... Yo es la primera vez que vengo para acá, para Caracas. Y yo no... Es que no conozco nada. No conozco a nadie. Señorita, yo la puedo llevar a un hotel. A una pensión para que pase la noche, si usted quiere. No, mire, no. Yo se lo agradezco. Pero es que... Mi esposo, él me va a venir a buscar. Él es un hombre muy responsable, ¿sabe? Y él... Bueno, algo le tiene que haber pasado. Pero él me va a venir a buscar. Muchas gracias. Que pase buena noche, señorita. Gracias. ¿Están listas? Ajá. Bueno, entonces te llevo. No, no seas falta, mami. ¿Cómo que no? ¿Qué es serio? Ángel, no importa. A veces estés muy cansado. Tienes que estar cansado. Bueno, como quieras. Yo voy sola, mamá. No, no. Bueno. Gracias por venir. Y nada, te llamo este. A ver, que te llamo. ¿Seguro? Te juro. ¿No? Te llamo este. Te llamo este. ¡No! Estamos en el Torino. Yo te llamo... Todos sonidos y le perdón. Sonidos. ¡Gracias! Estás bella. De verdad sigues siendo una mujer muy hermosa, mi amor. Si pudiera comprender. Si supiera de verdad cómo y cuánto te amo. Por favor, Demetrio. Es la verdad. Tal vez algunos hombres aburran de sus mujeres después de muchos años de casados. Pero yo no. Porque tú eres cada vez diferente para mí. Siempre hay una motivación en ti que me acerca, que me atrae. No es un galago decirte que sigues siendo muy hermosa porque... Tú eres... Más mujer. Más segura de ti mismo. Más atractiva. ¿Por qué me dices todo esto? ¿Te pareces fuera de lugar? ¡Absurdo! Absurdo decirle a mi mujer que la amo. Que estoy enamorado, que me gusta. Ay, Dios mío. A veces parece que te olvidas. ¿Quieres besarme? Despiertas en mis emociones, deseos. Me hace recordar otros tiempos cuando todo era normal entre los dos. Y después... Después... Te lo ruego. Compréndeme un poco. Compréndeme, compréndeme. Eso lo tengo grabado aquí, día y noche, ¿entiende? ¿Acaso no he tratado? ¡Tú sabes que sí! Demetrio... Cinco años comprendiéndote. Cinco años de mi vida. Que pasaron. Que no se recuperan. Mírame. Mírame bien. Tú lo acabas de decir. Soy una mujer joven todavía. Me siento joven, además. Ansiosa, llena de inquietudes. Está bien. Soy también una ama de casa que se ocupa de sus hijos. Que se distrae con los mil quehaceres en esta casa. ¡Pero de noche, aquí, contigo! ¡Yo me siento sola! ¡Leonor, yo! No puedo más. No puedo más, Demetrio. Déjame. Es una necesidad como otra cualquiera. ¡Yo te amo! ¡Pero te das cuenta! Ya somos como hermanos y yo no quiero eso. ¡No lo quiero! ¡Leonor, escúchame, por favor! No me oyes en cara así. Tú sabes que me haces daño, que... que esa es mi tragedia. Tu tragedia y la mía. Porque yo no puedo olvidar el asunto. ¡No puedo! Con eso noche iría buscando la salida. ¡Queriendote! Y sin embargo deseando huir. No digas eso. Yo te adoro, Leonor. Te siento por ti una gran ternura. ¡Pero eso no me basta! Yo también necesito sentirme mujer. Y tú. Hacés muy mal despertando en mí todas estas cosas. Muy mal. Muy mal. 봐요. Eso no me parece. Aquí no voy a saber. Ay, de ella. Ay, de ella. Me parece que suena. Ay, de ella yo me encanta. Ay, de ella. No, no. Papá, ¿qué pasa, papá? Papá, ¿qué pasa? 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 Papá, ¿qué pasa?